Compra la prepaga, el... Autistudio GIA, muy complicado, es todo largo, mi nombre Tamara, Nair con H Galarza Torres, no, Torres con S y Celis con C y Z Torres Celis, que apellido con Cheto Bien, Torres Celis GIA Beauty Studio, salud, belleza, servicios para el cuidado personal y estético Y el entral de Tamara No, para el de Tamara, voy a hacer una cosa a la vez, soy mujer Puedes hacer dos No, la otra es maternal y ya lo hice Va a cumplir seis años en junio, un beso, mi amor Bueno, chicas, por favor, atención No dijo el Instagram, Tamara Vecí de vuelta, Tamara, por favor, porque ahora sí le voy a dar algo Y pero vende purificadores, tiene que comer ¿Cómo es, amor? Tamara Nair con H Torres Torres C y Celis Bien, perfecto Tamara Nair, todo el Celis Bien Voy a tirar una moneda al aire ¿Vos qué decís, cara o seca, Tamara? Cara O sea que a vos, Giselle, te toca seca Sí, no hay problema A ver Uno, dos, tres Seca Bien Bien, bien, me toca a mí ¿Y yo con Tamara? Sí ¿Y yo con Giselle? Dale Tami, la rompemos, me escuchaste, ¿no? Dale, obvio, sí ¿Arrancamos nosotras? No, ya lo dijiste, empezá Sí, bueno, para que me diga que sí Escucha esto, ¿es cierto o Sanata? ¿Tamara o quién es Sanata? Tamara, Tamara, Tamara Por una cena de Baum La voz original del burro de Shrek es de Robin Williams ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto Ay, no, es de Eddie Murphy Tranca, tranca que es la primera Dale Dale Vamos, Giselle, pregunta número uno para vos La voz original del Camaleón de Rango es de Johnny Depp ¿Cierto o Sanata? Cierto Vamos, cierto Correcto, Giselle tiene una Tami, querida, existen tres calles llamadas Leguizamón ¿Esto es cierto o es Sanata? Cierto Correcto Beba, bueno, hay un montón, ni te las digo porque nos volvemos locos Atención, Giselle, pregunta número dos La calle San Martín que termina en retiro homenaje a José de San Martín ¿Cierto o Sanata? Cierto No, San Martín de Tours Porque está la iglesia Van empatados, está la casa del señor Hay una de las casas, pues tiene un montón de casas El señor, la más grande, está en el Vatican Y son millonarios Millonarios, pero siempre ayudan cuando pueden Tamara, metela o metela, eh Vamos Los virus no son considerados seres vivos ¿Esto es cierto o es Sanata? Sanata Cierto Ay no, eres viva Son seres vivos, claro Vamos con Giselle, pregunta número tres Atención porque si acertás ganás Hay más bacterias en tu boca que personas en el mundo ¿Cierto o Sanata? Cierto ¿Cierto? 20.000 millones de bacterias 8.000 millones de personas ¡Qué asco! Ay sí Es un asco Bien, atención Giselle Dice que hay más bacterias en la boca que en el celular No en el celular Qué sucios que son No, no, para, para, para Giselle, lo dije en el celular Porque en el celular o en la tapa de los cenadores es el lugar que supuestamente más bacterias había en el mundo Pero en realidad hay en la boca Agregó data Gracias porque me parece Fabricio Bayanini Pero te dije Hay más bacterias en tu boca que personas en todo el mundo Pero está bien Porque es esa información y acertaste Una vez más yo perdí Tami, te pido mil disculpas Y seguimos Giselle, no cortes No, no, acá están todos recontentes La cosa es así ¿Por qué hay más bacterias en la boca? Se quedó Se callan Porque si no va a decir que estás haciéndola perder No importa Pero dejame que diga que parezca que sepa algo Se hicieron en el mundo Se hicieron un estudio en el mundo Que en la tabla del baño Sí Y en los celulares Eran los lugares que más bacterias había No Se hicieron otro estudio más En donde dijeron que en realidad en la boca es el lugar que más Pero Más personas No, pero ¿sabes por qué es? No, no, pero más bacterias Sí Como que de todo Y entonces las personas, bueno En el mundo son 7 mil millones Y eso era como que era un montón No somos Como que en el inodoro hay más bacterias Es que en la boca entonces No No En la boca hay más bacterias En el inodoro ¿Puedo explicar por qué? Yo me quiero ir a mi habitación después de esto No voy a venir a trabajar Es que va a dormir ¿Puedo explicar por qué? Sí, perfecto Es que me tuve que ir porque no puedo más No, sí Ah, cortó Tamara ¿Dónde está Tamara? Gisela, no, sos vos, amor ¿Vos ganaste, gordi? Hola La recalca Ay, charlalo No, cortó Tamara Yo hubiese cortado también Es que Tamara tiene que atender a las dos criaturas Yo hubiese cortado también Bueno, puedo explicar Pero que diga chau No importa Tienes dos criaturas chicas ¿Sabés lo que es eso? Dale Gisela Hay más bacterias en la boca Pero son bacterias buenas No, porque Agrega esta información No vamos a morir Todo para charlar Una cosa Es que vos pases la lengua Por la tapa del inodoro Un billete Un billete de mil pesos El teclado de la computadora O el teléfono Que te lavaste Que te limpiaste la cola Y seguís mirando memes ¿Entendés? Y otra cosa son Las bacterias que habitan Dentro de nuestro organismo Ay, hola Están agregando información Gisela Felicitaciones Te ganaste la comida De repente Por Dios Saludos a todos Los seguimos Los amamos Los escuchamos todos los días Te estoy siguiendo Mándame promos Para sacarme las uñas Que desde diciembre Las tengo pintadas Promos para todos Olídate Gracias Atención Porque Gisela Se lleva una cena Para dos personas En Bounce Cerveza Artesanal Bounce Cerveza Artesanal Es sinónimo de calidad Locales con una estética Súper atractiva Arroba Bounce Antel Mormoso De arriba se lo llevan Me informan por Cucaracha Que más bacterias Debe tener el cargador de sopa Ay, qué asco mía Se la pote Ay, qué asco mía